En nuestro encuentro Como en los sueños En una tarde fría y gris Fue más amargo Que un frío abrazo Como un rechazo A mi amor Más que un poco sola Sin la esperanza De volverte a ver Tan solo en sueños Te refugias de mí Y mi vida Te amarga lentamente Porque tú no estás Porque tú no estás Es que yo vivo Solo por ti Es que yo vivo Solo por ti Es que yo vivo sola Sin ti sería absurda Mi existencia Porque tú no estás Fue nuestro encuentro Como en los sueños En una tarde fría y gris Fue más amargo Que un frío abrazo Como rechazo A mi amor A mi amor Es que yo vivo Es que yo vivo Solo por ti Es que yo vivo sola Sin ti sería absurda Mi existencia Porque tú no estás Es que yo vivo Es que yo vivo solo Solo pensando en ti Solo pensando en ti Es que yo vivo solo Solo pensando en ti Es que yo vivo solo Es que yo vivo solo Solo pensando en ti Es que yo vivo solo Me amarga lentamente Porque tú no estás Es que yo vivo solo Solo pensando en ti Más vivo solo Más vivo solo Sin ti Sin ti no puedo vivir Es que yo vivo solo Solo pensando en ti Solo por ti Solo por ti Mi vida es solo por ti Ay, mi amor Más vivo solo Música Me dejaste pensando Me dejaste pensando No quiero llorar por ti Me dejaste pensando Camino derecho, camino derecho Me dejaste pensando Si la esperanza te volví a ver Me dejaste pensando Me muero por ti, solo por ti Me dejaste pensando Camino Me dejaste pensando Me dejaste pensando Me dejaste pensando Me dejaste pensando En mis sueños siempre abrázame Me dejaste pensando Toda la noche, todo el día Me dejaste pensando Viviré soñando y pensando en ti Me dejaste pensando Para siempre, para siempre Me dejaste pensando Toda la noche Pero la noche